Han sido unos meses muy duros para la mujer de Jesulín de Ubrique, pero María José Campanario ya está totalmente recuperada y así lo ha demostrado en su reciente aparición pública en la que ha estado acompañada de su marido. Agarrados de la mano en todo momento, María José y el diestro han derrochado de nuevo en Sevilla la felicidad que siempre les ha envuelto. Primera aparición pública tras el alta hospitalaria. Jesulín de Ubrique y María José Campanario han vuelto a reaparecer juntos después de varios meses alejados de las cámaras. Se trata de la primera aparición de la pareja después de que María José Campanario recibiera el alta hospitalaria a principios del mes de septiembre después de dos meses hospitalizada. La pareja acudió muy sonriente al Salón del Motor de Ocasión que se celebra en el Salón de Congresos FIBE de Sevilla acompañados por el hermano de María José, Diego Campanario, tal y como ha informado de ello la revista Hola, en sus páginas. Jesulín y María José recorrieron de la mano los diferentes estandes de la feria prodigándose gestos de cariño y complicidad, lo que demuestra la fortaleza de su relación. Una fortaleza que ya se vio hace unos meses cuando María José estuvo ingresada en la clínica El Serenil el pasado verano. Durante la visita pudimos ver a una María José muy recuperada y animada que incluso tuvo el ingenio de bromear su vida en una moto, también lo hizo su marido que recibió una como regalo. Muy guapa y algo más delgada, con unos pantalones palazo y una blusa negra, María José mostró la mejor de sus sonrisas en todo momento. A su lado Jesulín, con traje gris sin corbata, parecía relajado y feliz. Después de pasar uno de los peores veranos de su vida tras tener que ser ingresada en una clínica como consecuencia de la fibromialgia que padece, la mujer de Jesulín de Ubrique parece haber retomado su vida con entusiasmo. Atrás quedan ya la polémicas en torno a la llamada a Belén Esteban o los supuestos mensajes que Andrea Janeiro mandó a la mujer de su padre. María José se limitó a hablar con la prensa sobre su estado de salud, estoy bien. Según el colaborador de televisión Kiko Hernández, quien tendría, según él, una información muy bien contrastada en la que le cuentan una gran obsesión que podría tener María José Campanario, con los años se habría obsesionado con Belén Esteban y todos sus movimientos. Según contaba el colaborador, Campanario tiene guardadas numerosas cajas de zapatos en las que iba archivando todos los recortes de prensa sobre la colaboradora de Sálvame durante muchos años. Algo curioso y a la vez preocupante para el círculo más íntimo de la mujer del torero pero que, afortunadamente, ya ha quedado atrás. Estuvo ingresada en la clínica El Serenil el pasado verano. Durante la visita pudimos ver a una María José muy recuperada y animada que incluso tuvo el ingenio de bromear su vida en una moto, también lo hizo su marido que recibió una como regalo. Muy guapa y algo más delgada, con unos pantalones palazzo y una blusa negra, María José mostró la mejor de sus sonrisas en todo momento. A su lado Jesulín, con traje gris sin corbata, parecía relajado y feliz. Después de pasar uno de los peores veranos de su vida tras tener que ser ingresada en una clínica como consecuencia de la fibromialgia que padece, la mujer de Jesulín de Ubrique parece haber retomado su vida con entusiasmo. Atrás quedan ya la polémicas en torno a la llamada a Belén Esteban o los supuestos meditalaria. Jesulín de Ubrique y María José Campanario han vuelto a reaparecer juntos después de varios meses alejados de las cámaras. Se trata de la primera aparición de la pareja después de que María José Campanario recibiera el alta hospitalaria a principios del mes de septiembre después de dos meses hospitalizada. La pareja acudió muy sonriente al Salón del Motor de Ocasión que se celebra en el Salón de Congreso. Han sido unos meses muy duros para la mujer de Jesulín de Ubrique, pero María José Campanario ya está totalmente recuperada y así lo ha demostrado en su reciente aparición pública en la que ha estado acompañada de su marido. Agarrados de la mano en todo momento, María José y el diestro han derrochado de nuevo en Sevilla la felicidad que siempre les ha envuelto. Primera aparición pública tras el alta ospingresos FIBE de Sevilla acompañados por el hermano de María José, Diego Campanario, tal y como ha informado de ello la revista Hola, en sus páginas. Jesulín y María José recorrieron de la mano los diferentes estandes de la feria prodigándose gestos de cariño y complicidad, lo que demuestra la fortaleza de su relación. Una fortaleza que ya se vio hace unos meses cuando María José...